El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica es un instrumento que desde la Universidad de Costa Rica, el CINIRUBE y el PNUD, ponemos a disposición de las personas, comunidades e instancias tomadoras de decisión. ¿Para qué? Para aportar conocimiento de los retos nacionales, pero muy especialmente para comprender que el desarrollo desigual no es producto del azar ni es una fatalidad que puede explicarse y que puede resolverse. Este análisis estadístico hace un aporte fundamental para correr la cortina de los promedios y mostrar su desagregación en cantones. Pasamos entonces de un país de alto desarrollo humano en general a otro fragmentado por la desigualdad. ¿Qué nos expone el Atlas? Para dar un ejemplo, nos expone una Costa Rica que concentra el mayor desarrollo en el centro del país y una periferia con menor desarrollo. Esas diferencias han existido siempre, pero sus extremos cada vez se distancian más. No sólo en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Encontramos que las oportunidades de acceder a una educación de calidad y oportunidades para la empleabilidad y el emprendimiento, es decir, contar con ingresos suficientes para atender sus necesidades vitales, son menores de los cantones de las zonas costeras y fronterizas. Hay que comprender que a mayor desigualdad territorial, mayor deterioro del tejido social y de afiliación al modelo de convivencia y de toma de decisiones de la democracia. Es urgente garantizar para todas las personas, generar oportunidades de crecimiento económico en los cantones y mucha atención a esto, promover espacios y canales para la participación e influencia política de las comunidades. De lo contrario, será cada vez más difícil recuperar la afiliación decreciente en los mecanismos de representación de la democracia, así como la disposición al diálogo democrático y la construcción de acuerdos. Estamos a tiempo de emprender transformaciones que fortalezcan mejores oportunidades de desarrollo de las costas y fronteras, considerando sus propios contextos, culturas y visiones. Garantizar el desarrollo humano equitativo en todos los cantones del país es el puente necesario para cruzar, para llegar a una Costa Rica próspera, inclusiva, sostenible y desarrollada que anhelamos. A modo de cierre, quisiera recordar que el PNUD está a disposición de Costa Rica. Justamente en enero de este año entró en vigencia nuestro nuevo documento de programa de país. Esta guía nos invita a poner en el centro del fortalecimiento de la gobernanza a las personas. Este compromiso se presenta en el Atlas de Desarrollo Humano 2022, que permite mediante el conocimiento de datos, información y análisis, generar insumos para cerrar las brechas de conocimiento en el desarrollo territorial, pero sobre todo de las personas.